Sí, así es. Nos convocaron hoy a las 5 de la mañana por un llamado de un incendio de una vivienda. Se convocó a alarma general. Así que bueno, el lugar donde fue fue en Deán Fune, al 162 aproximadamente. Se acudió ahí con tres unidades, la de incendio, la de rescate y la sanitaria, con 18 bomberos que fuimos y participamos de esta salida. Así que bueno, al llegar al lugar ya se encontraba la policía y pudimos observar que los moradores de la vivienda estaban afuera de la misma, que eso nos dio un poco de tranquilidad que ya no había más personas adentro de la vivienda. Estaban en un pasillo, estaban así medio encerrados en un pasillo, que se comunicaba con el patio. Así que bueno, lo que se hizo fue hacerle la asistencia sanitaria a estas personas que eran de mayoridad. Y bueno, pudimos hacer la apertura de la habitación donde se encontraba el incendio que era el living. Así que pudimos encontrar enseguida el foco del incendio y extinguirlo rápidamente. Lo que sí iba, había en el lugar bastante humo denso, por los combustibles que se estaban quemando en el lugar. Y bueno, hicimos una ventilación forzada para poder sacar el humo que se encontraba dentro de la habitación. Se sacó bastante material combustible que había en la habitación. Y bueno, hicimos el escombramiento pertinente y el enfriamiento de las paredes y del techo. Y bueno, retornamos al cuartel. A ver, las personas que estaban dentro de la vivienda, que si bien eran mayores, que eran una pareja... Una pareja. Un matrimonio. Un matrimonio. Bien. ¿Y se sabe qué fue lo que inició el fuego en ese sector de la casa? Claro. Cuando ingresamos, perdoname que no te lo hice antes, fue una heladera que estaba prendida a fuego. Así que bueno, pudimos sofocarlo inmediatamente. Lo que sí había, se había generado bastante humo, ya que había bastantes materiales combustibles que fueron ardiendo por la temperatura que había. Y no pudieron salir ellos, se dieron cuenta del incendio, no pudieron salir por lo que ocurría o por miedo, Juanji? No, ellos habían salido, ellos cuando se vieron el humo, pudieron escapar por la parte del patio, de la puerta del patio, hacia el patio, y al costado del patio había un pasillo que en la entrada de la casa, se quedaba en la parte de la entrada de la casa, que pudieron ellos escapar rápidamente del lugar. Bien, bueno, la suerte que tuvo esta gente entonces de poder salir y que no pasara a mayores, Juanji, porque venimos de noticias que no han sido buenas, dos chiquitos perdieron la vida en un incendio en Villa María. Villa María, sí, sí, estuvimos al tanto de ese tema. Por eso, como te decía, cuando arrancamos la charla, la tranquilidad que nos dio a nosotros ver a estas dos personas en ese pasillo que se comunicaba por medio de la entrada de la casa hacia el patio, verlos ahí afuera que no estaban adentro de la casa, eso nos dio una tranquilidad a nosotros para poder trabajar con más precaución y más calma, sabiendo que la gente que estaba adentro de la casa no estaba más. Eso fue la tranquilidad que le da a uno, decir, bueno, hagamos las cosas como corresponden, pero sabemos que las personas que están adentro no están más. Eso fue lo que nos dejó tranquilos a nosotros. Bueno, mucha suerte. Juanji, te agradecemos el contacto. En vos dejamos un gran cariño a los voluntarios y bueno, por suerte en esta nueva salida, si bien ha habido pérdidas, pérdidas que son materiales, lo bueno es que no hubo lesionados. Sí, gracias a Dios tuvimos la suerte de salvar. Lo que sí hicimos al último fue esperar que vengan los familiares de estas personas, porque les recomendamos que no se queden adentro de la vivienda, ya con la humedad que hay, por ahí a lo mejor es medio imposible que se haga 100% del humo que había en el habitáculo, así que les recomendamos que se fueran hacia otra vivienda a pasar la noche, porque no es el ambiente recomendable para ellos. No, 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 imagínate cómo queda. Aquellos que sufrimos un incendio sabemos lo que significa el hollín, el olor en toda la casa, tener que ventilar mucho. Pero generalmente cuando tenemos un incendio, y digo generalmente porque puede ocurrir en otra época del año, hace frío, uno no puede estar con todo abierto, bueno, complicada la situación y de madrugada. Juanqui, reitero el cariño y el agradecimiento para todos los voluntarios. No, gracias a vos, Mari, y a toda tu audiencia. Y dejame culminar con unas cositas más. Pedimos a la población, como lo dije en varias radios de hoy, que revisen nuestro Facebook, Instagram, que hay recomendaciones y hay precauciones que subimos habitualmente para que no ocurran algunas complicaciones habitualmente.